Este es un breve informativo de su noticiero Univision. ¿Cómo están? Les habla María Antonieta Collins. Una amenaza de bomba obligó al desvío de un avión de American Eagle que tenía como destino el aeropuerto Ronald Reagan en Washington, la capital. El vuelo 4959 fue desviado al aeropuerto internacional de Dulles en Virginia. Y tropas danesas encontraron enterradas en Irak docenas de balas de mortero que podrían tener gas tóxico, aseguró el ejército de Dinamarca. Y quedó oficialmente disuelto el matrimonio entre el presidente venezolano Hugo Chávez y su esposa Marisabel Rodríguez, quien había anunciado su separación en junio del 2002. Y hay enormes despliegues de seguridad como parte de los preparativos de la Cumbre Extraordinaria de las Américas que comienza en Monterrey el lunes. Hay más aquí.